Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Saber escuchar es aprender a ver Yo creo que desde niño lo traigo Porque yo iba a la escuela Y para llegar rápido Buscaba enfrente de mí A una persona que iba rápido Caminando Y le imitaba yo como iba caminando Hasta como se meneaba Y si veía a una persona cojita Me gustaba el ruidito Y iba yo cogiendo también Para imitarlo En mi casa Seguía a mi papá que estaba enfrentito De mí Y como metía la cuchara Y yo El ruidito de la cuchara Me gustaban los ruiditos La radio nos enseñó a agusar el oído A descubrir un mundo de ruidos y sonidos cotidianos Un buen efecto de sonido Activa nuestra imaginación Nos hace ver y sentir lo que está oculto a la mirada Me dijo el productor Oye, ahí tienes un efecto Un efecto Tienes que hacer un latido de corazón Pero como se oye en el estetoscopio Yo dije, pues cómo lo haré Cómo lo haré No sé Me fui con esa preocupación A comer al restaurante por ahí cerca Y entonces Paso por una farmacia Y me inspira Veo unas Peritas de esas de hule Y que entro y le digo A ver señorita Me da una perita de esas Le quito la cánula Y la empiezo a apretar Y veía yo que se Se contraía Y a la hora que se volvía A llenar de aire Me la pegué al oído Y se oía como un latido Detrás de cada efecto de sonido De cada ruido Había siempre alguien que los producía Y se afanaba por igualar el sonido original Yo soy ruidero He inventado ruidos He tratado de imitar Lo que hace todo mundo Pasos Cómo abren sus puertas Me he fijado mucho Cómo rechinan las puertas viejas Abro Y hago mi rechinito Y inventé un ruido de rechinido Con plástico Miren el maletallo Y rechina re bonito Todavía he descubierto Cómo loco que estoy La realización de programas en vivo Desarrollaba en los sonidistas Una gran habilidad Para producir ruidos especiales Con la mayor rapidez Y echar mano de los objetos Más sencillos a su alcance Hicimos una radionovela Que se desarrollaba en la selva Se llamó Carival Y eran unas tormentas tremendas Y había que hacer pasos Pero en lodo Chapoteando Como se dice Hasta que se nos ocurrió De una manera muy fácil Llevamos una cubeta con agua Y mojábamos periódicos Así de sencillo Periódicos Los hacíamos corrugados Y con las manos Lo hacíamos Como todo estaba por hacerse Y descubrirse La radio no admitía Los imposibles El sonidista Debía tener siempre La respuesta adecuada Para cualquier petición sonora De repente el escritor Escribía y exigía Y al margen ponía Tal efecto Y a él No le importaba Cómo lo iba uno a conseguir Y el productor le decía Ahí te dejo de tarea Esto mira Ahí te está poniendo el escritor Este efecto No sé cómo lo vayas a conseguir Fusca la forma Pero hay que hacerlo Los sonidistas o ruideros Han sido esos personajes anónimos Que han dado vida Y puesto color A las imágenes auditivas De tantas historias Transmitidas por la radio ¿Y sabe qué? Me despido ¡Silencio! Que voy a hacer ruido Volviendo a los santos reyes Les mandan unas cartotas Como en cualquier lugar de trabajo Las estaciones de radio Dieron pie Para que la gente Se conociera Y estableciera Relaciones amistosas Un revólver de vaquero Una pistola de rama Usted llegaba a W Y todos nos conocíamos Como que era No solo era ir a buscar trabajo O hacer un programa Era entrar en un lugar Donde todos nos conocíamos Sabíamos los problemas de todo Lo platicaba Teníamos ahí nuestra cafetería Nos sentábamos A veces nada más A platicar Al ser un grupo Relativamente pequeño Las relaciones Con los dueños De las radiodifusoras También eran más directas Existía mayor contacto A nivel humano Me acuerdo que llegaba don Emilio Cuando menos lo esperaba Ser entre tres Cuatro de la mañana Don Emilio Ya llegó don Emilio Cuando don Emilio Venía con el ala Del sombrero para atrás Gran amigo de todos Se preguntaba Oye Jorge ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas de tu esposa? ¿Ya se mejoró? Ya señor Oye Pedro Oye Juan A todos nos trataba muy bien ¿Sabía? ¿Cómo? No sé De quién tenía La señora mala O la mamá Que estaba muy grave O el hijo enfermo ¿Necesitas dinero? No Don Emilio Gracias Ándale Ten esta orden Vete a ver al pagador Mañana que te dé Tú le dices Ahí cuando puedes Me pagas Si quieres ¿Qué es de don Emilio Tan lindo verdad? Pero cuando entraba Con el sombrero El ala hasta abajo A correrle Porque se oían Cosas muy duras ¿Eh? Ese era don Emilio Escarga Quiero La radio fue el escenario Propicio para que La gente con talento Desarrollara su creatividad Al mismo tiempo Ese medio dio la oportunidad Para colaboraciones importantes Entonces fui Me saludó correctamente Como él acostumbraba Saludar Vestido como un príncipe Era un príncipe Era un príncipe Te quedabas así Lela Viendo a Agustín Lara Feo, flaco Como tú quieras Pero qué personalidad Me trató muy bien Me dijo que iba yo a cantar Yo llevaba Nadie Yo no salía De mi estupor De mi asombro De mi sorpresa Yo cantando Yo cantando Con Agustín Lara Aquí Y del conocimiento Del otro Surgieron canciones Como esta Y a pesar de ser tan dulce No le dije Fíjate que no Mi vida entera es esto Mi vida desde que amanece Es pensar en la música En la música En la música En las canciones En la música Eso dices Me decía Pero así pasa Y todavía falta Que vivas muchas cosas Y todo No Yo hasta que no Hasta que no hay un príncipe azul Le dije Por eso lo puso en la canción Dice Aún no cumple 14 Aún no cumple 14 Brilla de juventud Pero la chiquilla Quiere un príncipe azul ¿Qué pasa? Muchacha ¿Qué quiere? La vida de los pioneros de la radio Era una prolongación De su centro de trabajo Había una cantina Restaurante En esa cantina Cada ocho días Se encerraban Desde el viernes Empezaban a jugar Dados Se pasaban en la tarde La noche del viernes Amanecían el sábado Y el domingo Con todo y todo Que jugaban dinero Mis compañeros recutores Siempre hubo respeto Ya cuando veían Alguien que estaba derrotado Que el pandero de la suerte Se les había volteado al revés Lo ayudaban Casi salían como entraron Con su dinero Algunos personajes De esta historia radiofónica Fueron víctimas del alcohol Había yo que buscar Al famoso Humberto Feta Mayo Con otro locutor Tomaban Mucho Había yo que se quedaban Entre la costalera Cantando Pues ya los agarraba Digo por favor Humberto Córrele Que ya el señor Garza Se está enojando Que ya te toca El programa Y al otro compañero Le tocaba también El otro programa Pues a correr con ellos Al baño A darles un buen regaderazo A limarlos A peinarlos Y vamos Pues ese Era Humberto Feta Mayo Hasta que un día Lo agarró el señor Garza Don Leobardo Garza Y dice Mira Humberto Hay dos caminos O dejas de tomar No te vas a seguir Como todo En la vida Envidia Te dije envidias Traiciones Y Tantas cosas Del ser humano Porque era un mundo Lo vuelvo a repetir Era un mundo En esa difusora Cabía el mundo Con todo lo que tiene La vida propia La vida misma Y como en cualquier historia No podían faltar Los vicios de carácter De todo ser humano Yo hacía la voz De la Virgen María En las mañanas En una radiodifusora Y este Y de pronto Pues una actriz Muy muy famosa Que pues era Consentida De esa empresa Y de ese Patrocinador Me vio Y este Y pues Lo habló Con todas esas personas Y al día siguiente Cuando llegué a mi programa Pues me lo quitaron Ya no lo podía yo hacer Por instrucciones de ella Los concursos Tal vez como Ningún otro programa Exaltaban el ánimo Del público Asistente al estudio Y creaban Un ambiente De expectación Pero sobre todo Provocaban Que la gente Se divirtiera Y en los hogares Las familias Esperaban con ansia La hora del concurso Pues la gente Que iba ahí Por ejemplo Al Rizámetro Iba a divertirse Y llegaba De buen humor Y como le digo Que antes de empezar El programa Ya le estábamos Contando cosas O sea que Cuando el programa Empezaba Todo el mundo Estaba de buen humor Todo el mundo Riendo Y perfecto Éramos como una Como una familia Todos Y además Que La gente Iba mucha gente Conocida Conocida porque Iba a cada programa Todos los que éramos estudiantes En aquella época Teníamos ganas De figurar Teníamos ganas De demostrar Que si sabíamos Entonces Era una especie De reto Personal ¿Por qué? Porque el que estudia Pues guarda Sus conocimientos Como un tesoro Pero al mismo tiempo Somos muy platicadores Que presumimos Con las muchachas En aquella época De que sabíamos Por ejemplo Poemas O sabíamos Las definiciones De Cuáles eran Las tres gracias Cuáles eran Las tres parcas Cuáles eran Las tres furias Y lo sabíamos Todos Los concursos Apelaban al deseo De la gente Por mostrar Sus conocimientos Y ganar premios Pero sobre todo El gran motivo De los participantes Era obtener Sus 15 minutos De fama Al ser escuchados En todo el país La gente iba Para que Le dieran oportunidad De concursar Ahí en vivo En el micrófono En adivinar Las melodías Sobre todo Cuando empezaba A crecer la cantidad Todo lo que no adivinaban Se iba acumulando Entonces llegó A tener Entre 20 y 30 millones De pesos Para adivinar Cinco canciones Entonces la gente Se moría Por concursar Los concursos Eran variados Pero todos Coincidían En poner a prueba Los conocimientos Del concursante Tenemos por ejemplo El de El cochinito El cual consistía En adivinar canciones También el auditorio Por carta Mandaba Cinco canciones Entonces uno Escogía la carta Y se la daba Uno Al de la orquesta Para que las preparara Entonces llegaba Un concursante De los que estaban En el estudio En vivo Y al aire Se le tocaban Las canciones Y si adivinaba Las cinco Se ganaba Todo lo que se había acumulado Y se acumulaban millones Se acumulaban millones El cochinito El gran programa Donde todos se divierten Escuchando Concurso En XCQ Había un programa Que se llamaba Baseball O Oliver Sharp Entonces por ejemplo Había un equipo De cuatro Concursantes Del poli Y cuatro De la facultad Y estábamos En primero de leyes Entonces por ejemplo Venía El teacher De ellos Te aventaba La primera pregunta Tú estabas bateando Si contestabas Tomabas la primera Pero te recibían Con una pregunta En primera Venía El segundo bateador Entonces tú corrías A la segunda base Y eran micrófonos De pie ¿Verdad? Era tal El entusiasmo Del público Por los programas De concurso Que los conductores Recibían Múltiples muestras De afecto Como el club familiar En el cual Se estableció Otro tipo De relación Con el auditorio Este programa Se inició En XCX Daba regalos Daba regalos Todos los días Porque las socias Tenían su credencial Y se nos llenó De público Pero ellas siempre Nos llevaban algo Vestidos para Gaby Porque sabían Que había nacido Llevaban un plato De mole O un Bote de tamales Todos los días Eran montones De regalos Cuando le preguntaban A Gaby ¿Quién te compró Este vestido Gaby? Dice Me lo regaló Una de las queridas De mi papá Arte Radiofónico De México Le invita a escuchar Radio Teatro Del Aire Las más destacadas figuras Del cine y el teatro Vivirán para usted Las obras maestras De la literatura La radionovela Y el radioteatro Dieron al público Algo muy importante La capacidad de soñar Y vivir historias fantásticas Nuestro público Era de señoras Las señoras Mientras los hijos Se iban a estudiar Ponían la radio Hacían su quehacer Y andaba con su radio Por todas partes Y no se perdían La novela Porque era una compañía Para ellas En su casa Era una compañía Preciosa ¿Para qué tanto afán Y tanto empeño Me sé tan impotente Y tan pequeña? El radio Es la intimidad De un cuarto cerrado Y nada más La voz humana El piano es de mi pertenencia Y por lo tanto Me lo llevo Ah no Te equivocas Ese piano No se mueve de ahí Señora Cuando trabajas Para despertar Los cinco sentidos Usando Una sola cualidad Que es la voz Es un reto Porque ahí el actor Tiene que poner Todo su temperamento Toda su sabiduría En el matiz Por eso es tan importante El actor de radio Tienes que poner Toda tu voz Al servicio Del oído del público Eso es muy difícil Y muy bonito Cuando lo logras Es precioso Todo era mágico Todo era una ilusión Ahí no se podía improvisar Ahí no podía una persona Por tener una bella figura O unos bonitos ojos Salir adelante Ahí tenía que tener Una emotividad Tenía que tener Una inteligencia Tenía que tener Una sabiduría Tenía que tener Una maestría En su voz Luis Alberto Por fin llegas ¿Qué ocurre? Vamos, responde Tu silencio No me gusta nada Mucho menos Va a gustarte saber Que ya lo sé todo ¿Todo? Jaime Aldama Dejó una carta Dirigida a la policía No confiaba en ti ¿Cómo podía confiar en ti? Si sabía perfectamente Que no eres otra cosa Que una víbora Uy, yo he llorado En la radio Pero lloras igual Lloras Además Toda esa emoción No puedes Llevártela así De la emoción No, eso la tienes No, eso la tienes que poner En la voz Tienes que encaminar Todo eso A darle al público Esa emoción Que estás sintiendo Llorábamos de verdad Nos reíamos de verdad Actuábamos de verdad Ese piano Ahí se queda Que señora Más necia Dios mío En un principio Las radionovelas Eran en vivo Y los actores Tenían que sacar La casta Y era un prodigio Salir limpio Sin un roce Y no lo sabía Porque era gente Profesional De radio Y era muy difícil Que alguien resbalara O dijera Un camelo No hombre ¿Qué va? No Entonces todo el mundo Se entregaba Igual que se entrega En una obra de teatro O en una Esta de televisión Pero mucho más Porque estábamos en vivo Y no se valía equivocarse Firmar este papel Lo harás O no te dejaré salir Está bien Pero esas magníficas voces Que provocaban Tantas emociones En el público No se habrían podido Expresar Sin la existencia De una historia Tejida minuciosamente A través de la imaginación Y el talento Del escritor Los deseos De alguien como tú No cuentan Cobramos Porque tenemos que vivir Pero yo creo Que si no nos pagaran Seguiríamos escribiendo Cuando tenemos Buenos personajes Los personajes Solos Se nos van escribiendo Lo peor aún Escribo para El radio Sí, para el radio De esperanzas Como el tango El que escribe para el radio El mundo y el aire Se encarga de hacer Las pol Yo creo que cualquier Locutor de provincia Tenía un sueño Y ese sueño Consistía precisamente En llegar a la catedral ¿Cuál era la catedral Radio en América? W No cualquiera No cualquiera No cualquiera No cualquiera Don Otón Vélez Padre Que era el director De XW Era muy supersticioso Y tenía por costumbre Tener 13 locutores Ni uno más Ni uno menos 13 Que para unos Es número De la buena suerte Para otros De mala suerte Entonces Pues nunca Nunca había la posibilidad De que ingresara uno nuevo Porque debían ser 13 Afortunadamente Cuando yo llegué Don Pedro de Lil Se ha ido a la XX Y yo tomé el lugar De Pedro de Lil Entonces automáticamente Entré W En el principio El locutor Era solo una voz Una voz cuya misión Estaba dedicada A informar XW La voz de la América Latina Desde México En sus 900 kilohertz Transmitiendo Hoy como ayer Y muchas gracias A todos ustedes También A ustedes Que son mis queridos Sobrinos Muchas gracias Por estar con nosotros Maestros preciosos Don Pedro de Lil Don Pedro de Lil Un señor Grande Entre los grandes Con un particular Estilo de voz Muy singular En ese entonces La de Don Pedro de Lil Sin embargo Impactó Porque era una voz Que podemos recordar Era gutural La voz de Don Pedro Un día estábamos En la Q Y en ese entonces Pues Estábamos convencitos Podíamos imitar O creíamos Que imitábamos Y Estaba un Programa grabado Y estábamos En la cabina Y empecé Haciéndome el chistoso A invitar a Don Pedro Con mis compañeros El azteca El mejor chocolate Y todos Empezaron a la rica Pero de repente Se pusieron serio Y dije Creo que ya La estoy haciendo Cuando siento Una mano En el hombro Me dice Así no muchachito Así no se llega Hay que tener El estilo propio Jamás se me va a olvidar Que de una situación chusca Recibí una enseñanza directa La de Don Pedro de Lil Bueno mira Básicamente Si se puede tener Una buena voz Pues mejor ¿Verdad? Sin embargo Hay locutores O hay comentaristas Que no han tenido Una gran voz Pero a base de talento Lo han suplido ¿Verdad? Estufa y lavadora Claro que Piana Aguanta Otra vez y hasta el 10 de mayo Piana y compañero Usted confía Todo se nos guía Y se nos entrega El mismo día Aprovechese Piana aguanta Tuve un gran maestro Don Alonso Sordo Noriega Que le aprendí a él Muchas cosas Parado frente a un cuadro Una pintura al óleo Estuvo hablando Tres horas De ese cuadro ¿Se imaginan ustedes Qué bonito? En este jueves De semana mayor En la aldea Donde murió O más bien dicho Llegué a una conclusión El locutor Hace a las siglas Jamás las siglas Hacen al locutor Personalidad Personalidad Una revista Para figuras De la música Moderna Páginas escritas Con el estilo Personal De los elegidos Cuando saqué Cuando saqué mi licencia Entre Éramos 42 locutores Y locutoras La mía salió Ahí salí pegando De gritos Como loco Chamaco Pues ahí un joven Pegando Ya soy locutor Ya soy locutor Y con mi licencia Aquí en la mano Los personajes Que participaron En la construcción De la radio En México Hoy ven con nostalgia Una época Que ya no puede repetirse Cuando paso por la W Antigua Por ahí Por ayuntamiento Siento ese vuelco En el corazón De la nostalgia Porque además La asociación nacional De locutores Estaba enfrente De la W Yo estaba en la asociación Y sigo estando Desde aquel entonces Soy más o menos De los precursores De la asociación Y nos pasamos Acá rato A la W O hacer algún programa O simplemente A ambular Por los pasillos Era una emoción Muy especial Esa XEW El radio aquel Que hicimos nosotros En la época de oro Del radio Se murió con nosotros Bueno yo todavía No me muero Pero por ahí ando Inmortales De la XEW Ahora yo siento Que la radio Está ya diferente Porque A mí me gusta La radio con música Con mucha música No con mucho anuncio Ni 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 Y noticiero Tan noticiero Tras noticiero Tampoco me agrada Y digo Es otro tipo De radio Lo que a mí A mí me gusta Con mucha música Y que te cuenten cosas Y que haya gente Que diga algún poema Y así me gusta a mí La radio Muy romántica Pues me entendiste La radio de ahora Fundamentalmente Es musical Entró la payola Que es otra de las desgracias Más grandes que existe Y programas de chismes Y de cosas Y comentarios de políticos Se ha hecho mucho periodístico Hay muchos periodistas Haciendo radio Pero aquello Que había un balance Que había un equilibrio Porque lo mismo Había un programa cómico Con el panzón panseco Que deportes Con el Mago Septién Que musicales Con la orquesta De Mariano Mercerón De Pérez Prado Ya vino la radio hablada En lugar de la radio musical Entonces decía Este pasillo Que estaba plagado De talento Porque ahí veía uno Todo el talento Del mundo Ahora está lleno De guaruras Viste Cambiaron el talento Por guaruras Se pasa frente a la W Y se siente Una emoción muy especial Al recordar Las épocas De Pedro De Lille De los Núñez Kidd De Luis Cáceres De Manolo Bernal En fin De todos esos monstruos Del micrófono Que eran Verdaderos Artistas Del micrófono Con que elegancia Con que pasión Con que categoría Abordaban Un micrófono Para presentar Un programa Para presentar Un artista En fin Era algo apasionante Realmente Y vuelvo a utilizar La palabra pasión Porque si lo era Enfrente había un café No sé si sé todavía Bueno Era una serie de recuerdos Porque estaba llena De retratos De aquellos artistas De aquel entonces Emilio Toero Maruca Pérez Las hermanas Águila Pues uff La playa De gente grande Que había Entonces Ahora es otra onda ¿No? Actualmente La radio Tiene otra dinámica Que los pioneros De este medio No alcanzaron Ni a imaginar México está cambiando A una velocidad Que nos rebasa La sociedad Quiere ser escuchada Quiere participar Quiere capacitación Quiere información Ahora El radio Que se hace ahora Es muy interesante Incluso Es más agresivo Y más informativo Que la televisión Porque está todo el tiempo Aquella retórica Ampulosa Del ocultor tradicional De la época De oro De la radio Bueno Pues tuvo que cambiarse Porque Le va a parecer mentira Y yo lo digo Mucho respeto Pero Se oye poco confiable Tampoco confiable Como un discurso oficial Como un discurso político El tirantito Es un personaje Que retrata Que va Fotografiando Las situaciones Que ocurren En esta ciudad Una ciudad Que tiene Historias escondidas Abajo De cualquier llanta De De Microbús Lo que me gusta De la radio Es que Puede estar ahí Adornando Ocupando quizá Un espacio En una sala En un baño En una cocina Pero también Puede convertirse En un auténtico Cuestionador De tu vida De tu intimidad En un invasor O en un amante En una compañía amorosa Y nada más Me imagino La fantasía Que podemos establecer Con una persona Me imagino Que cuando tengo Yo el teléfono Lo tengo En frente de mí A la persona Y estoy platicando Y dígame Cuénteme más Oye ¿Qué le pasó Cuando usted descubrió Que la sombra Estaba cada vez Más cerca de usted? O sea Para mí no hay barreras Sino La imaginación El traspasar Los muros El cristal Donde estamos En la cabina Y situarme En su casa Del radio escucha Pero bueno En la radio Es esta intimidad Es estar en confianza Es este Nadie nos escucha Solamente estamos Tú Y yo Yo creo que el tirantito Es un Un adolescente Que está viviendo Cosas de su tiempo ¿No? Él Vamos Te puede Te puede dar Un panorama Actual ¿No? Está limitado Sí Por la edad Por las Por la biografía Por su vida No puede Hablar de temas Tan Especializados Porque no tiene La información exacta Y te puede Desinformar Pero sí te puede Colorear ciertas Situaciones En donde Requiere humor Ya nos vamos Ya nos vamos Querido pueblo Salchiquiquiquis Y te mamás Con la preocupación De que Si usted puede Saque una cubeta Un bote Una tina Junte agua Recolecte el agua De las lluvias Puede servir Para el baño Ya nos vamos Agradeciendo De antemano El que ustedes Me hayan permitido Entrar a su hogar A su automóvil Díganlo Chamacos Que hagan la tarea Vámonos pues Porque el público Cuando te escucha Ejerce su fantasía ¿Quién es? ¿Cómo será? Me la imagino así Me lo imagino asado Pero tú también Te los imaginas a ellos La imaginación Es de ambas partes Cuando te habla Una señora Y te dice Oiga Qué bonita música Yo estoy ahorita Planchando Entonces ves la hora Y son las doce De la noche Y la señora Está planchando Me han hablado Que están cocinando Me han hablado Que tienen insomnio Se le ayuda mucho A los amigos Radioescuchas En este programa Recordemos que Hay mucha gente sola Hay muchas abuelitas Que viven solas Y cuál es su mejor compañía Que la del radio La ayuda es la compañía Es el carácter social Que tenemos para con ellos Les damos Los consejos Ha habido Ha habido relatos En que la gente Se ha puesto a llorar Nosotros tratamos De consolarla Repito Como si fuéramos Grandes amigos Yo creo que Yo creo que en la medida En la que la radio Se mantenga Vinculada A eso A lo que el público Necesita A lo que El público requiere Cuando tú Conviertas Sigas haciendo De tu trabajo Radiofónico Un servicio Yo creo que la radio No desaparecerá Nosotros en la mano Peluda Lo hemos hecho Nos ha dado Un magnífico resultado Y creo que así Deben hacerse las cosas De hoy en adelante Hay que hablarse Como amigos Hay que hablarse Sinceramente Y de corazón a corazón Mira ¿Sabes cuándo Lo he sentido De una de las formas Más estrujantes En el programa Que en este momento Conduzco en la mañana Junto con Con Ernesto Lamoglia Cuando Oigo llorar A los hombres Llorar en serio No No actuar Cuando oigo llorar A un hombre Cuando 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 oigo Las palabras De un niño Que me dice Que Su mamá Lo golpea O que Le ponía A una niña Que le ponía A su padrastro Cables De luz En el agua Cuando se estaba bañando Pues ahí Me doy cuenta Pero también Lo siento Cuando llego Y hay Unas flores En el estudio O cuando Puedo recibir Una tarjeta De alguien Que no me conoce Y me agradece La compañía O cuando me llega Una carta de amor Que también Por ahí Pueden Pueden llegar Ese es el gran privilegio Del contacto humano Que me permite La radio Puedo recibir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.